Se arroba en los bailes y se encuentra un agua bella Se arranca la banca con la primera canción Y la chona luego busca el bailador Y la chona luego luego busca el bailador La gente de la niña y la que suena a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se puede, y la gente le grita Es mejor que la chona, para la que me diga Y la chona se mueve, el mapre también Ella bela de todo, busca el que suena a gritar Si, 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 si Si ves, muñequillos, chiquita Si, se rosa, si, se rosa Música Y la chona luego, luego busca al bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se muere Y la gente le gusta Para guardarme la chona Para la chona Y la chona se muere El monstruo está bien Y el rey del todo No se pierde su trate Arriba la gente de la colonia Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apuro de chona Todos la conocen con el apuro de chona Su marido dice que no se que se promueye Y arriba los bailes y se compra una botella Y arriba los bailes y se compra una botella Se renta la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca al bailador Y la chona luego, luego busca al bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Es mejor que la chona Para la cabrerita Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y el rey del todo No se pierde su trate Si, 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 si A ver donde son las mujeres, chingonas A ver que levanten la mano Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Mujeres, chingonas, madronas Se, si, 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 si Se, si, si, si Se, si, 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 si